abrimos aquí vamos a oh muy bien viene muy bien asegurado aquí lo tenemos como les había mencionado en algunas otras ocasiones me gusta cuidar las cajas porque las vuelvo a usar para hacer un envío como ustedes saben estoy en el grupo de compra y venta de estos productos así es de que me gusta guardar las cajas, ser cuidadoso con ellas y pues en este momento vamos a revisar si tiene algún tipo de pegamento o tape bueno no, al parecer solamente es el pegamento de la caja como es normal wow, está bien protegido, vamos a ver aquí hay una bolsita parece que esa bolsita nada más estaba ahí de estorbo estaba ahí haciendo nada aquí tenemos el producto final y pues vayan comentando qué es lo que piensan que se encuentra en este paquete ya pueden ser ustedes pueden pensar que son homies que son coches que son, no lo sé si, si le atinaste pues felicidades, vamos a ver si, amigos, son homies vean son homies ahí los tienen tenemos a los homies vamos a acercar un poquito más la cámara si, ahí está y pues tenemos aquí este es el sad boy me parece chico triste tenemos a quién es él se me olvida un poquito su nombre creo que es laughing boy si mal no recuerdo ahí tenemos a este pequeño pequeñuelo se llama Peewee me parece y este si mal no recuerdo el nombre de este personaje vamos a ver ya verifique y me parece que se llama Ghost como fantasma esta chica no recuerdo bien su nombre ustedes digan comenten cómo se llama esta chica porque yo no puedo recordar no recuerdo cuál es el nombre de esta pequeña bueno vamos a ponerla por acá este que está aquí parece que se llama Buda aquí tenemos al quién es el amigo no recuerdo su nombre también se me hace familiar pero no lo puedo ubicar por el momento si ustedes saben quién es por favor comenten me parece que se llama Cruiser algo así no recuerdo y este es el gordo sí el es chato aquí está ahí ella me parece que se llama cómo se llama su nombre amigos cuál es su nombre de ella amigos recuerdan parece que se llama chuca o chula chula algo así o es la que sale en vecinos vamos a ver vamos a ponerla para acá y aquí tenemos a tres más tenemos a este hombre no recuerdo su nombre muy bien ups vean ahí está este tenemos a este al conejo y tenemos al otro que no sé cómo se llama y bueno amigos estos son los homies que tenemos en esta ocasión en este desempaquetado gracias por haber visto este video este pequeño unboxing les estaré trayendo más trato de subirles videos frecuentemente para que ustedes puedan disfrutar y tener la reacción que yo tengo cuando me encuentro con estos homies de hecho este lo necesitaba amigos no lo tenía en mi colección este si lo necesitaba y estaba a punto de volverlo a comprar no me acordaba que ya lo había comprado pero este me hace falta pero ya ya lo tengo bueno me hacía falta así es de que bueno amigos gracias por haber visto este video por haberse quedado hasta el final de estos 4 minutos y 33 segundos y pues esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video y pues los invito a pasar al primer canal de todo en el celular nos vemos en el siguiente video adiós y